Paula, nosotros en su ausencia... ¿Qué hizo en mi ausencia? No, no, si lo voy a contar, Carlos se portó muy mal, ahorita usted le jala las orejas. Muy bien. Pero mire, estamos contando buenas historias que nos llenan de optimismo, de gente que se está reinventando y reactivando sus negocios a pesar de la situación en la que estamos y por encima de la pandemia. Y hay una historia bien bonita que usted nos trae hoy que tiene que ver con el deporte, a propósito del deporte. Sí, además con algo que a mí me gusta mucho. Es cierto, los colombianos somos unos berracos y la verdad que esa capacidad de reinventarnos sí que la estamos sacando a flote en estos momentos difíciles. Vamos a hablarles hoy en esta Colombia que se reactiva de la reapertura de los gimnasios en el país que arroja un balance positivo, no solo por la disciplina para cumplir con las medidas de bioseguridad, sino también por la creatividad, como ya lo decíamos, de los propietarios de estos establecimientos para sobrevivir en medio de la pandemia. La reactivación de este sector se ha dado gracias al fomento del ejercicio al aire libre. Antes de ver el alma de las personas, necesariamente hay que empezar por observar el cuerpo. El coronavirus en nada ha cambiado la percepción de la belleza. A Carolina Manrique, instructora de cardio, hay que mirarla muchas veces. Hasta Nairo Quintana querría pasear en la bicicleta de esta musa de la cultura fitness, antes y después de la pandemia. Yo he estado entrenando en la casa todo el tiempo, igual acá en Saiglo hemos estado haciendo una cosa que se llama Saiglo TV, que son clases en línea. La reapertura de los gimnasios adquiere una dimensión más altruista que la sola reactivación económica. Para estos deportistas implica el regreso a la vida. Le escribí a Claudia López por Instagram que por favor dejará que los gimnasios abrieran porque yo soy una persona súper hiperactiva. 700 de estos templos de Bogotá, donde se enaltece el cuerpo, retomaron la normalidad. Hola, Sofía, no tenemos mucho tiempo. Sofía y Natalia, las propietarias del gimnasio Saiglo, no se veían desde que comenzó el confinamiento obligatorio. Pese a la alegría del reencuentro, el negocio no volverá a ser igual. Los ejercicios ahora son al aire libre. Respiren, eso es. Pecho abajo, vamos. Y con aforos de solo el 40%. Nosotros abrimos un espacio abierto en nuestra cubierta, completamente al aire libre. Cada bicicleta está a dos metros aparte una de la otra. Reducimos el aforo a casi un 30 o 40% de lo que teníamos antes. Todo con un sistema de reserva que lo teníamos implementado antes, pero ahorita con mucha más rigurosidad. En los meses del confinamiento, los gimnasios colombianos pasaron por las finanzas flacas. Como síntoma del fantasma de la recesión, para sobrevivir debieron ser muy creativos. Durante la pandemia fue muy positivo porque hizo que el gremio de gimnasios y de fitness se uniera, algo que no teníamos antes. Entonces, durante la pandemia creamos varios grupos de WhatsApp y pudimos todos reunirnos y luego hablar con la Secretaría de Desarrollo y la Secretaría de Salud para poder juntos crear un protocolo que nos funcionara a todos. Después de la COVID-19, Occidente vuelve a rendirle culto al cuerpo. Tienen que aprender a recuperarse. No siempre acaso nada. Me cansé. Arriba. Que el pulso bajo. Parece que era hora de quemar la grasa que se acumuló en los meses del confinamiento. iva. Pues entonces, Gracias por ver el video.